En el video del día de hoy les voy a compartir los mejores editores de video. Hola, ¿cómo están? El día de hoy espero se encuentren de lo mejor. Bienvenidos a una página más aquí en el diario de Mariela. Yo me llamo Mariela y les doy la más cordial bienvenida. Si eres nuevo por acá, yo hago videos de minimalismo, de emprendimiento, de organización y familia. Y también pues esta sección donde hablo todo sobre... Es que luces, que cámara... También te quiero dejar saber que tengo una lista de reproducción en la cajita de descripción. Si no, ve a mi canal directamente y ahí va a estar la lista de reproducción de todos los videos acerca de cómo hacer YouTube. Y bueno, para comenzar quiero agradecer a esta personita que me recomendó hacer este video. Porque yo usualmente a principio de cada mes o a final de cada mes les pido sus sugerencias de videos por medio de Instagram. Si te gustaría participar en las siguientes encuestas o si tienes alguna idea para video, déjamela saber por medio de Instagram. O también puedes participar en la siguiente encuesta. Y bueno, antes de comenzar con este video y hablarles de con qué editores comencé y cuál es el que más me ha encantado, quiero agradecer a todas las personas que participaron en el video de la semana pasada. Gracias a todos por sus comentarios, gracias por su participación en cada video. Les recuerdo que la conversación empieza siempre al final de cada video, así es que participa dejándome tus comentarios, sugerencias y toda esa buena vibra. Ahora sí amigos, vamos a comenzar. El primer editor que yo usé con toda sinceridad fue uno que venía en el celular. Yo siempre he utilizado Androids. Hay muchos, muchos celulares que ya tienen un editor incluido. Entonces me acuerdo que perfectamente que el primer editor que yo utilicé para todos mis videos era uno que se llamaba Video Editor que venía ya en el teléfono. Para eso creo que tenía mi teléfono Galaxy S5 o S6, pero ya venía incluido en la tienda Samsung. Incluso si ustedes ahorita están utilizando un teléfono Samsung, estoy segura que hay un editor en la tienda de Samsung que la puedes bajar completamente gratis. Obviamente no te trae tantas transiciones, tantas cosas que puedes hacer, pero para lo básico te sirve. Y después utilicé este que ahorita no lo tengo en la cabeza porque tenía mis notas en mi teléfono, pero se lo presté a mi nena para que me dejara grabar. Igual se los voy a dejar aquí en la imagen. Este fue uno de los segundos editores que yo empecé a utilizar. Me encantó porque era absolutamente gratis, tenía transiciones, tenía para ponerle frases, palabras y todo eso, pero a mí no me gustaba porque se atoraba demasiado. Obviamente eso fue hace años. Ahorita estoy completamente segura que ya está súper actualizado. Lo que les estoy recomendando ahorita deberían de bajar todos estos editores, si están disponibles en nuestros celulares, y ustedes mismos calarlos y ver con cuál se identifican mejor, con cuál creen que pueden manejar mejor. Entonces este fue el segundo que yo probé. La verdad es que no me gustó tanto porque se salía de la aplicación o cuando quería poner como una palabra no me dejaba poner tantas cosas. Por ejemplo, ponía la música, ponía una palabra y luego si necesitaba poner más palabras o más música o más cortes, como que tenía un límite de cuánto podías poner. Como les digo, de esto les estoy hablando desde cuando yo comencé. Eso fue hace como tres años. Entonces ahorita posiblemente ya esa aplicación ya haya mejorado. Pero sí, de verdad que para lo básico sí funciona. Pero yo siempre quería como estar a la vanguardia de todo. Entonces decía, ay, ¿cómo puedo poner esa transición? Entonces ahí fue donde comenzó mi carrera en iMovie. Es un editor de Apple, de iOS. Y bueno, yo lo empecé a utilizar porque compré una computadora de casa de Apple. Entonces obviamente no pagué el programa, lo bajé pirateado y todo. Porque pues ya era un programa viejo. Aparte el que tenía la computadora pues ya no servía. Era, no sé, era una edición súper vieja. Pero la pude conseguir completamente gratis. Estoy segura que ustedes también la pueden conseguir. Si tienen computadora, se llama iMovie el básico porque está Final Cut Pro. También ese Final Cut Pro la verdad es que me encantó, pero era muy detallado. Pero el iMovie, eso se los recomiendo demasiado, también está disponible para las aplicaciones de nuestro celular. Si es que estás utilizando un iPhone. Y la verdad es que este es uno de los editores que más me ha encantado. Es como mi número 2. Ahorita les voy a hablar del número 1. Porque de verdad puedes hacer muchas cosas en iMovie. Pero tienes que aprender, literalmente tienes que aprender los trucos. Entonces yo lo que hice era que cada semana me tocaba ver un video de iMovie. Entonces yo decía, ajá, ¿cómo poner una transición? Iba y buscaba aquí mismo en YouTube, ¿cómo poner una transición en iMovie? Entonces aprendí a eso. O por ejemplo, ¿cómo poner, cómo hacer un intro? Por así decirlo. Y música y todo eso. Entonces todo básicamente lo que sé de iMovie lo aprendí aquí mismo en YouTube. Y ese me gustó muchísimo. Que por cierto lo utilicé como por 6 meses. La computadora, edición y todo. Pero aún no estaba a gusto. Porque era muy tardado la edición. Haz de cuenta, me pasaba 2 horas editando un video de 11 minutos. Porque quería que quedara súper bonito. Me pasaba 2 horas, literal. A veces era como 5 horas casi editando ese video en la computadora. Entonces no tenía el tiempo suficiente como para sentarme y editar ese video 5 horas. ¿Por qué? Porque pues tenía 2, tengo 2 hijas. Tengo cosas que hacer. Entonces no tenía el tiempo. Entonces no me gustaba eso que consumía mucho tiempo. Y creo que por eso fue una de las cosas que dejaba de hacer videos. Porque la edición era la que más tiempo me quitaba. Para eso yo ya estaba trabajando con una aplicación que se llama KineMaster. Entonces esta es una de las aplicaciones que más he amado en todo mi proceso de hacer videos en YouTube. Se los prometo. A la fecha no sé si está disponible ya para iPhones. Lo que sí sé es que está súper mega disponible para los teléfonos Android. Yo sé que ya les he contado esto un montón de veces en muchos de los videos. Pero este era mi proceso de edición, de grabación y todo. Entonces grababa con mi cámara, Canon T3i creo que en ese tiempo tenía. Y grababa entonces lo de la memoria se lo pasaba a la computadora. Luego lo exportaba en iMovie y para poderlo pasar en mi celular y después editarlo en KineMaster. O sea, ese proceso se llevaba como 2 horas porque importar esos videos a la computadora. Después importarlos a iMovie. Después exportarlos de iMovie. Y después importarlos a mi teléfono. Y después editarlos en KineMaster. O sea, imagínense cómo me estresaba simplemente para editar un video. Y en ese tiempo yo pensaba que eso era súper fácil. Como que decía, ah no, yo puedo, es súper fácil y todo. Pero ahora viéndolo, no, era súper estresante. Entonces, después de que KineMaster literalmente se puso las pilas en todos los aspectos. Se empezó a agregar transiciones, se empezó a agregar más stickers, música, todo eso. O sea, para eso, esto sí los tengo que decir. KineMaster nunca fue gratis. iMovie fue gratis. La otra aplicación, Power Video o algo así, fue gratis. El video editor del celular fue gratis. El único que yo he pagado a la fecha ha sido este que se llama KineMaster. Puedes pagar una cuota anual o puedes pagar mensualmente $4.99. Obviamente este video no está para nada patrocinado de KineMaster. Pero de verdad, para todas las personas que estén pensando hacer videos. Esta es la aplicación que con los ojos cerrados yo se la recomiendo. Por lo mismo, porque yo ya lo he utilizado como por más de tres años. Y de verdad, ha aumentado su juego de edición altísimo. Entonces, para las personas que siempre me preguntan ¿Quién edita tus videos? Soy yo. ¿Con qué los editas con KineMaster desde mi teléfono? Hay muchas personas que de verdad no tienen... Piensan que yo hago mis videos o los edito desde una computadora bien fancy. O que utilice un programa súper, súper equipado. Y no, amigos. Es esta aplicación que se llama KineMaster. Es una de mis favoritas de verdad. Yo sé que puedo hablarles un montón. Pero ya ahí les va por qué me gusta. Y por qué se me facilita ahora muchísimo más la edición. Entonces, el proceso que les platiqué hace un ratito. Todo eso de que importar, exportar. Pues ahora tengo un aparato así chiquitito. Que se lo pongo a mi teléfono directamente. Para empezar, grabo normal con mi cámara. La memoria de 32 GB. Entonces, lo conecto a mi teléfono. Ahí mismo le pongo la tarjeta de memoria. Importo los videos a mi celular. Y de ahí, pues obviamente al editor. Ya. Me ahorro un montón de tiempo simplemente en importar, exportar. Y empiezo a editar en KineMaster. Como les digo, KineMaster tiene transiciones. Tiene letras. Tiene muchas, muchas, muchas opciones. Tiene para poner pantalla verde. Música. Para hacer voiceover. Para hacer intros. Tiene ya plantillas. Que tú puedes utilizar. Entonces, yo siempre me opto por usar plantillas. Opto por usar un montón de cosas. Que ya están en la aplicación. Para que de esa manera no tenga que hacer mis propias, como les dijera, mis propias, ya sea, introducciones. Sino que siempre trato de utilizar las plantillas que ya provee KineMaster. Y cabe mencionar que siempre, cada mes, se están actualizando todo. O sea, que ponen nuevas transiciones, nueva música. Y, pues sí amigos, la verdad es que esta es la mejor. Vale la pena pagar 5 dólares al mes. Para que puedas editar videos sin que te pongan la marca de agua. Porque obviamente puedes bajar la aplicación, editar videos y utilizarla. Esa aplicación, pero siempre te va a poner la marca de agua. Si no te molesta que salga la marca de agua aquí, que diga KineMaster, por acá, pues la puedes utilizar. Pero creo que de todas maneras no puedes utilizar todo. Hay como ciertas cosas que no vas a poder utilizar hasta que compres la aplicación. Como les digo, depende qué tanto le quieras meter a tus videos. Págalas 4.99 y si no, pues usa las otras aplicaciones mientras estás aprendiendo a editar videos. Y después, cuando ya sientas que valga la pena invertir en una aplicación. Pues esta es la que te recomiendo con los ojos cerrados. O, por último, te podría recomendar Final Cut Pro. Pero esta solamente está disponible para las computadoras. Esa es una aplicación, ya estamos hablando de ligas mayores. Yo nunca le metí tanta mano a Final Cut Pro. Porque de verdad es mucha herramienta para mí. Entonces yo quiero algo rápido, eficaz y bonito. Entonces con KineMaster lo tengo todo. Yo sé que he estado hablando muy rápido en este video. Y nada más recuerdo que estoy malizada. Por si siempre me preguntan por qué se escucha que se te va el aire. Amigos, ya estoy a 6 a 8 semanas de dar a luz. Entonces por eso es que de repente se me va el aire. Pero bueno, nada que ver con el video. Pero eso es todo amigos. Era todo lo que les quería comentar sobre editores. Si tienes alguna recomendación que obviamente yo no dije en este video. Déjamelo saber en los comentarios. Que sé que hay muchas aplicaciones que yo no he descubierto. Y me encantaría explorarlas. Así es que déjamelo saber en los comentarios. Y de mi parte esto ha sido todo. En la cajita de información siempre pongo toda la información básica. Que te puede ayudar en todo este proceso y camino de hacer videos en YouTube. Espero este video haya sido muy informativo. Que te ayude en decidir qué editor vas a usar para tus próximos videos. Y de mi parte esto ha sido todo. Cuídate mucho. Que Dios te bendiga. Y nos vemos en la siguiente página. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!